La verdad es que si algo me ha enseñado Hexatlón, o bueno la vida en general, es que cuando no es para ti, no es para ti. Entonces también no me frustro, obviamente me hubiera encantado poder jugar hoy por el carro eléctrico, pero sé que pues no es mi momento, a lo mejor vienen más cosas adelante, en este momento la rodilla obviamente me lo impide poder competir. Y yo sé que, no sé por qué, pero como que siempre he pensado que si no se va a dar ahorita, entonces quiere decir que viene algo mejor, entonces eso es lo que estoy pensando.